Sonido, Fantasía Latina Me de llevar esa prieta no le hace que esté casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos aunque sea una temporada Ella me dice llorando compadécete de mí Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estés martirizando, no tengas duda de mí Esta es la presencia sublime Ven te prieta consentida, nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada, ni tampoco a tu marido Porque este chavo no cuenta, tú aquí me tienes contigo Me de llevar esa prieta no le hace que esté casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos aunque sea una temporada ¡Gracias!